...por justicia, para que se aclare esto, y bueno, como bien dije el otro día, que gracias a todos los vecinos, porque estamos peleando todos por lo mismo, por la justicia, para que tengamos seguridad en el barrio, para que vuelva a ser Cuatro Vientos, que fue hace mucho tiempo, y bueno, y hasta que no nos traigan la seguridad que queremos, nosotros vamos a seguir. Carlos, ¿Hubo alguna novedad en la causa? ¿Te informaron algo? No, todo está investigándose, se acercaron, nos prometieron que están trabajando a pleno con el caso, y que no van a descansar hasta que caiga algún responsable. En aquel momento, a horas de haber ocurrido el trágico hecho, se hablaba de la detención de al menos un individuo. ¿Qué pasó con eso? No, supuestamente es un muchacho que se había peleado con la novia, y que había discutido, se cayó, dio la casualidad, pero no lo descartan, eso está en investigación y el muchacho va a seguir bajo sospecha. ¿Ayer hubo algún principio de incidente con la gente de la feria? Sí, sí, un tarado que no tuvo nada que hacer, que vino primero, se puso a disposición de nosotros, que ellos estaban con el corte, que no había ningún problema, se fue, y a la media hora volvió, y vino ya prepotente, vino malo, sacó un arma, había chiquitos, está la señora con los chicos, y sacó como si fuera que, no sé, que hubiese sacado cualquier cosa. Y apuntó a todo el mundo que se le podía haber escapado un tiro y tenemos otro problema más. Entonces, y él le está pidiendo, al rato estuvo pidiendo seguridad y viene con un arma en la cintura, que no se explica cómo puede ser. Y trabaja en la feria, lo llevaron, supuestamente está detenido, y ahora me dicen que está ahí adentro. Está ahí adentro. Está ahí adentro. Sí, pero, bueno, ellos habían hecho cositas nuevas para que no suceda eso, pero en el fondo se volvió a hacer otra vez todos esos puestos de madera, muy cuevita. Entonces, bueno, pero nunca se tuvo tanto problema así. Este hombre, no sé, vino, ¿por qué vino ayer así, tan prepotente, a sacar el arma? Y ellos, nosotros, desde ya, veníamos a reclamar justicia y seguridad, nada más. La intención de ustedes es noble. Es más, vinieron a decir que en otro barrio estaban saqueando, nosotros nos pusimos acá y de acá nadie se movía para que no se malinterprete que nosotros estábamos saqueando o cosas por el estilo, nada. Es más, a la feria, ni nos acordamos de la feria. La feria, hoy se hacía el corte a las 12 el mediodía, pero a la feria no la íbamos a molestar, no tenemos por qué molestarlo, están trabajando, lo que fuese. Pero este hombre vino así, con ese arma, que podía haber hecho un desastre. Y hoy está ahí, es una vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Algo hay, algo hay. Carlos, ¿cuál es la intención de los vecinos? ¿Continuar con estas protestas cotidianamente? Sí, 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 yo, somos todos gente, somos todos familia, los que estamos acá somos todos familia, y todos estamos pidiendo lo mismo, salir de casa y que yo no tenga que salir a la vereda y esperar que alguien se le cruce y que lo agarre mi hijo, y ver yo correr y ya no puede hacer nada. Yo te vuelvo a repetir lo que te dije antes ayer. Acá no estamos por un hecho más, porque lo conocíamos Horacio. Nosotros, por ejemplo, sabemos que detrás de las cámaras de televisión, oh, pobrecito, no le robaron nada, ¿en qué andaría? Si hoy estamos acá los vecinos, vecinos, vecinos de la cuadra, la manzana del barrio, si hoy estamos acá, es porque lo conocíamos Horacio, sabíamos lo que era Horacio. No es un caso más, dice, oh, ¿en qué andaría? No, nada que ver. Horacio era un chico trabajador, muy querido. No, no, la verdad es como, me dicen, todo mi hermano, yo te puedo decir, mi hermano, mi hermano, mi hermano es todo, es todo y va a ser todo.